Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto destacó que el crecimiento de 2.8% del Producto Interno Bruto y el Indicador Global de la Actividad Económica de Marzo, que también mostró un crecimiento de 4.4% a tasa anual, reflejan que la economía es fuerte y que el mundo confía cada vez más en México. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, elevó a crítico el nivel de alerta terrorista en el país al considerar que enfrenta una amenaza inminente luego del atentado que el lunes dejó 22 muertos y más de 50 heridos en Manchester. Es conveniente que el proceso de negociación comercial en la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se resuelva pronto para dar certidumbre a los inversionistas, a quienes contratan personal y para los mercados financieros, aseguró el canciller Luis Videgaray Caso. La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó mantener la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. El actor británico Roger Moore, reconocido en todo el mundo por dar vida en los 70s a James Bond, el agente 007, falleció tras una corta batalla contra el cáncer a la edad de 89 años. La NFL aprobó una serie de cambios en el reglamento durante la reunión primaveral de dueños celebrada en Chicago, entre los que destaca la reducción del tiempo extra, que ahora durará 10 minutos. Tras cuatro años de ausencia, la ópera Turandot regresa al Palacio de Bellas Artes a partir del 28 de mayo, acompañado de la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección musical de Enrique Patrón de Rueda. LOTIMEX. Comunicación global.